hola bienvenidos a cocinando con nery hoy voy a preparar un puré de papas ahora les explico cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a preparar en su puré a mi estilo para el puré de papas voy a utilizar crema puré de pollo y margarina 8 onzas de leche y sal sal va a ser al gusto aquí tengo 5 libras de papas ya están cocinadas y peladas le di media hora en la estufa a fuego alto para que ustedes chequen que ya está cocinada a sus papas ustedes pueden probarlo con el tenedor si ya el tenedor entra fácil a la papa pues ya está cocinada y para pelarla yo también utilice el tenedor para hacerlo más fácil voy a machacar lo con este machacador para deshacer las papas si ustedes no tienen esto pueden hacerlo con un vaso o también se puede hacer así con las manos pero si lo tienen pues se hace más fácil y utilizan esto voy a agregarle la la crema y el consomé y también la margarina la leche y la sal ahora voy a revolver así fue como quedó el puré de papas así fue como quedó el puré voy a probarlo quedó muy rico muy sabroso gracias por ver mi vídeo que dios los bendiga bendiciones hasta nuevo vídeo y